Mucha atención con Arda Aguiler y hablamos de Brahim. Arrancamos. Mucha atención a este vídeo chicos donde vamos a hablar de lo último al respecto de Arda Aguiler. También vamos a hablar de Brahim Díaz y desde Madridismo al Día queremos agradecer muchísimo el crecimiento que está teniendo el canal en estas fechas, en estos últimos días de año 2023. Os agradezco mucho a todos los que os estáis suscribiendo, estáis apoyando este canal madridista y donde poco a poco esta familia va creciendo. Así que quería agradeceros un montón todo esto, ¿de acuerdo? Y ahora sí vamos con varios temas que vamos a tratar importantes de actualidad del Real Madrid. En primera instancia vamos a hablar de Brahim Díaz porque creo que antes de ir con lo de Arda, Brahim está siendo un futbolista tremendamente, desde mi punto de vista, tremendamente infravalorado a nivel de impacto mediático. Estoy muy en la línea de lo que dice por aquí, por ejemplo, el señor Naniño en Twitter. Estoy muy de acuerdo en que no se le está valorando todo lo que está aportando y que está siendo un jugador vital en estos momentos de tantas lesiones para que el Real Madrid esté líder ahora mismo en la liga. Un futbolista que a nivel de números está evolucionando y progresando a nivel de goles y asistencias, pero la clave está en lo intangible que está generando este talentoso jugador. Creo que en todo aquello que es generar y construir fútbol y juego en tres cuartos, en la capacidad de mejorar situaciones de juego, tirar paredes, jugar con ambas piernas y hacer que el rival esté todo el rato pendiente de él, está generando una serie de beneficios que a lo mejor, reitero, no son tan tangibles, pero que están siendo elemental para que el Real Madrid pueda estar sacando tres puntos, tres puntos y tres puntos en la liga y también en Champions, porque Brahim no solo ha destacado en la liga, sino en fase de grupos, también ha sido un futbolista realmente importante, muy importante. O sea que esperemos que siga en esta buena liga, en esta evolución progresiva de su juego, que se siga manifestando como un jugador clave para Carlo Ancelotti y se nota que en el Milan ha tenido una gran evolución en su último año sobre todo, que ha madurado mucho mentalmente, es un jugador que además, lo he dicho anteriormente, sin balón ha mejorado a la hora de la presión muchísimo, que ese es un aspecto en el cual en su momento Arda, por ejemplo, tendrá que fijarse, hablando de un futbolista así con talento, y la realidad es que vamos a ver cuál es la situación, según vaya entrando gente en dinámica que va teniendo Brahim, pero creo que a nivel medios de comunicación, a nivel redes sociales, no lo estamos valorando todo lo que merece, y es un jugador que nos hace sonreír día a día a todos los madridistas, así que Brahim, magnífico curro desde este canal, desde luego estamos tremendamente felices y contentos con todo lo que estás aportando. Hablando de situaciones de jugadores que toca tratar, vamos a hablar también de Dermilitao. ¿Por qué Dermilitao? Es un jugador con el cual, después de esa lesión grave de cruzado, ante la Luticlub de Bilbao, pues alguno, digámoslo así, soltó aquello de que podría estar entre febrero o principios de marzo. Pues según informa Alberto Pereiro, por ejemplo, periodista de Onda Cero, Militao no va a estar hasta final de marzo, principio de abril. Es decir, esto lo que confirma es que, añadiéndolo a la gravísima lesión de David Zalaba que se pierde la temporada, pues que el Real Madrid está tremendamente huérfano a nivel de centrales, por mucho que alguno me quiera vender que con Rudiger y Nacho y algún parche vamos bien. La realidad es que nos jugamos las patatas calientes en el momento que menos centrales tenemos. Y además, los dos centrales que en un momento determinado hay que subrayar que han sido titulares para Carlo Ancelotti, tanto Militao como David Zalaba. Es decir, que es evidente, muy evidente, que el Real Madrid tiene que fichar a un central con proyección, no un parche, no un elemento en forma de cesión, sino un jugador que vaya a ser importante en el futuro del Real Madrid, o así entiendan en el club que pueda serlo. Porque nadie sabe cómo se pueden recuperar dos jugadores de cruzados. Es una lesión complicada, ojalá que los dos nos vuelvan a dar el máximo nivel en el Real Madrid, pero nadie puede garantizar que Militao y Alaba puedan recuperarse al máximo nivel, al nivel Real Madrid. Más fácil creo en el caso de Militao, porque además la edad ahí también puede ser un factor, puede ser un factor a tener en cuenta, pero, lo dicho, de cara a esta temporada, pues ahora mismo yo tengo bastante inquietud, así que el Real Madrid hace muy bien en fichar a un central, y esperando los días ya para que determinemos cuál va a ser ese central. Os hemos hablado de distintos centrales, tal y como veis aquí, en este vídeo hemos hablado de Leni Lloro, la opción Varane, hemos hablado también de Robert Renan, en fin, varios centrales que de un modo u otro han estado sonando en el futuro del Real Madrid. Y ahora sí, al lío, vamos con Arda Giller, porque, claro, en esta recta final de 2023 tenían que salir noticias al respecto de cuándo va a volver concretamente Arda a poder jugar, a debutar con el Real Madrid. Y el propio Alberto Pereiro, de Onda Cero, ha dicho que tanto Arda Giller, Eduardo Camavinga, como Dani Carvajal estarían convocados, prestos y dispuestos para jugar ante el Mallorca, el primer encuentro del año 2024. Arda Giller, Camavinga y Dani Carvajal estarían para Carlo Ancelotti de cara a este encuentro liguero. Ojalá que se confirme oficialmente esto en los próximos días, al inicio del año, que Arda pueda jugar un perfil de partido, que puede ser interesante para empezar a perfilar su fútbol dentro del Real Madrid ante un rival no tan exigente, porque algunos están apoyando esa teoría de que Arda tiene que debutar en partidos menos exigentes, para todos aquellos que apostáis por esa línea, el Mallorca puede ser un buen momento para que Turquito mío debute en el Real Madrid. A mí me parece perfecto que debute en este partido, me da igual en qué partido debute, también os lo digo, porque creo que tiene tanto talento que en el momento que su mente y su físico vayan en una, en una dirección positiva, este chico lo va a poder petar en todo un Real Madrid. O sea que, como siempre hemos dicho, máxima confianza en Arda y en lo que pueda testar y demostrar en nuestro Real Madrid. También muy buena noticia aquello de que vuelva Camavinga y Carvajal, que vayan recuperándose elementos. Vinicius parece que va más en línea Supercopa 10 de enero ante el Atlético de Madrid, podría tener unos minutos. En resumidas cuentas, os iremos, como no, informando de toda la situación de recuperaciones, que no son pocas precisamente las que tiene pendientes el Real Madrid, con este nombre propio de Arda Giller, que estaría para el próximo 3 de enero, estaría convocado ante el Mallorca y podría disputar sus primeros minutos como jugador del Real Madrid. Yo, en el momento que vea eso, tengo que ver al Bernabéu, porque creo que, como yo el Santiago Bernabéu va a tener una gran ilusión, y en el momento que pise el césped, si las cosas empiezan a irle bien, creo que va a ser muy natural el nivel competitivo que puede dar Arda, porque calidad técnica y capacidad tiene de sobra para jugar en el Real Madrid. Así que nada, chicos, este es el vídeo que traemos en el día de hoy. Me gustaría vuestro comentario al respecto, que os suscribáis, como siempre os digo, al canal, para que la family MAD, la family de madridismo al día, siga creciendo. Y a continuación, muy importante, atención, os voy a dejar con un vídeo del propio Arda Giller, que hacíamos hace unas semanas, donde os comentaba cómo va a ser su debut, cómo se va a perfilar su juego en el Real Madrid, en qué posición va a jugar con Carlo Ancelotti, y un poco su análisis futbolístico, de lo que nos puede dar, tanto a título presente, como a nivel futuro, un pedazo de futbolista como Arda. Ahí os dejo el vídeo, así que ahora podéis cliquearlo y seguir viendo cositas de Arda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!